40, principales, 105.5 Acá tenemos nuestra diva, señores y señores Con nosotros y con todos ustedes los que están acá presentes Ella es, ¡Sofía! ¡Nunca toque gente! ¡Sofía está con un micrófono de mano tocando a todos! ¡Hola, mis amores! ¡Ay, qué hombro! ¡Puedes estar un poquito acá, tranqui! ¡Hola, Gareca! ¡Hola, Sofía! ¡Ay, quién tienes al lado, este chico! Bueno, es para vos Ahora te voy a contar quién lo ven a hacer ¡Ay, no, por favor! ¡Aquí, vení a la mesa! ¡Ay, voy a la mesa! ¿Cómo lo están pasando ustedes, mis amores? ¡Bien! ¡Qué placer! Como tu programa, ¿no? ¡Sí, Sofía, es como mi show! ¡Anda, me siento! ¡Me voy a poner acá! ¡Ay, autoademy! ¡Que la sentada! ¡Que trajimos a Juan, este! ¡Pancha de dos! ¡Ah, sí! ¡Pancha de dos! ¡Es una bajita! ¡Miren, uno veinte! ¡No importa! ¡Esa es la realidad! ¡Esa es la palma, compañero! ¡Ay, esa es la palma, sí! ¡Sofía! 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 Estaba cantando, no piste de salir la boca para no sentir el canto porque lo fumo. Esto es lo que han registrado todos, ¿no? Acá hay videíto registrado. ¿Hacemos un piquito, chicos? Piquito, 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 piquito. Piquito, piquito, piquito. Viene el pico en tres, ¿se pueden ir acercando ustedes? Se vienen tres, dos, uno. Piquito, 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 piquito. Gracias. 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 Gracias.